10 de marzo, en el corazón del llano, en Trinidad, Casanares, en la finca de la consentida, en el corrimiento del convicto, en la sexta copa, el borracho de oro, con 15 millones al campeón, Matilde Malvisky, al segundo lugar, 7 millones de cerveza, al tercer lugar, 3 millones de cerveza, al cuarto lugar, 1.500 de cerveza, al cuarto lugar, 500 mil, en valor de descripción, 500 mil hay que ha hecho la maña, se vino, con la voz del tarón rápidamente, se está acomodando el corredor, se apartó, temblor, son torres, manzón, al cuarto lugar, 1.500 de cerveza, al cuarto lugar, 5.000, en valor de descripción, 500 mil hay que ha hecho la maña, se vino, con la voz del tarón rápidamente, se está acomodando el corredor, se apartó, temblor, son torres, manzón, fuerza, ya, señor. El사ico Cat Cuervo patrocina la fama el womanir el Majorón y el calor conjuales, y el anacoración de congelar es por se encontrarse el propio Río Beno. Muy bien, cuando el rey se va en el torno número 6, 12 más de los indudantes, el WB, se ha ido en la vía de 20, el día del torno, el son por el 5, el 5, el 6, el 5, el 6, el 3, el 5, el 6, el 6, el 5, el 4, el 2, la saludo, se apartó, se apartó, el projero, remata abajo. El caballo nos atroquilla la fama el manir el Majorón, y Carlos C plérez, Miren a las químicas, Joder Los bailarinos de la ciudad El Cuervo Y el Cuervo Se firme Se firme Y el Cuervo Se firme Se firme Es el 7 ¡Venita, venita, venita, venita el palazo! ¡Venita, venita, 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 venita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!